¡Buenas noches! Bueno, yo lo digo en español y en alemán también un poco, entonces como todos los años estoy aquí para cantar una canción especial para mis chicos, para nuestros chicos, pero antes, antes que hemos olvidado algo en la clase, hemos, todas las épocas de arte, menos este, y ahora pregunta alguna de ustedes, seguimos tres minutos para la clase, ¿Qué es? ¡Nudo! ¿Qué es? ¿Qué creen que época puede ser? ¿Me salva Ramón? ¿Ramses está aquí? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡No! 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 No! ¡No! 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 O! ¡No! ¡No! ¡Nos! ¡No! ¡Anferatu en Erna Cata! ¡Gracias! ¿No se lo hace? Bueno, sí, bueno Esperamos un momento Así Que el año pasado también he hecho una canción We've got to say goodbye Y ese es también Junkoo A ver Y Ese era también especial porque era mi hija Que estaba ahí abajo, ¿verdad? También son sus hijos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!